La Libertad Sur. ¿Quién está con nosotros, Lili? Ahora está el alcalde Henry Flores. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, es un placer estar acá en este programa, un poco corridito con el tráfico, ¿verdad? Informe del tráfico, alcalde. Pues ahí estaba la Monseñor Romero y la Jerusalén, estaba topada. Más que había un accidente. ¿A dónde? Había un accidente sobre la Monseñor Romero, viniendo de Los Chorros, casi para llegar ahí, adelante del principito. Es bien común, por ese lado. Es muy, muy común. Lo que pasa es que la gente, yo venía algo rápido y había gente que venía más rápido que yo, y carros pequeños, ¿no? Entonces, de tener mucho cuidado. Pero mire, ahí ya hay nomenclatura, no más de 90, velocidad máxima. No más de 90. En la Monseñor Romero. No más de 90, pero hay gente que viene a 110, 120, 130, y hay que tener mucho cuidado. Ahí van a empezar las fotomultas. Les pesa la patilla. Muy bien, alcalde. Estábamos haciendo cuentas aquí con Lili. Desde el 1 de mayo, pues, tomaron posesión los nuevos consejos municipales con la nueva estructura política, departamental. ¿Cómo va la Libertad Sur después de cuatro meses? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque después de cuatro meses ya logramos fusionar financieramente, contablemente, las dos alcaldías. Porque al principio hay un problema, que las alcaldías tendrían, tienen que unirse. Hay alcaldías, por ejemplo, que tienen 10 municipios. Entonces, todos los servicios tienen que unificarlos. Homologarlos. Homologarlos. Entonces, eso al principio era complicado por la gente que va a pagar. Entonces, hemos logrado que la gente pueda hacerlo o en Comasagua, que lo pueda hacer en Santa Tecla. Alguien que necesita pagar un permiso, alguien que necesita hacer un pago, si es de Comasagua, puede hacerlo en Santa Tecla o viceversa. Entonces, contablemente, eso ya se puede hacer. La alcaldía de Comasagua la encontramos un poco de la época de antes, con documentos, con partidas de nacimiento. Todo era de manera manual. No estaba digitalizada. No estaba digitalizada. Algunos archivos, pues, nada más en Excel. Nosotros utilizamos otro tipo de programas en la alcaldía de Santa Tecla. El primer, entonces, a ver, el primer paso de esta fusión, va, de ahora distritos, que antes eran municipios, ha sido, alcalde, homologar toda la logística, ¿verdad? Todos los servicios. La logística, todo. Y esto, a esta altura, ya está al 100%. Sí, a esta altura ya está al 100%. Mire, tenemos unos casos en Comasagua, por ejemplo, gente que está vendiendo terrenos. Eso está muy común fuera de la zona metropolitana, porque ya ve que ahora las viviendas… Hay un déficit de vivienda en El Salvador de más del 60%, ¿no? Entonces, la zona metropolitana está muy cargada. No sé si han visto en las redes sociales. Se han hecho algunas propuestas, incluso, para hacer elevaciones de altura, hacer apartamentos. Apartamentos, claro. Porque eso evitaría, ¿no?, que se sigan haciendo más construcciones horizontales. Entonces, en algunos municipios, en el caso de nosotros, aledaños, por ejemplo, de Comasagua o toda la zona de la costa, si usted va a la playa, está viendo cómo se están haciendo muchas construcciones sobre la playa, entonces… Es que usted decía el otro día que Comasagua termina casi en la costa. Sí, sí, termina casi en la costa. Comasagua tiene, bueno, Santa Tecla, Colinda, con el famoso puente que está casi llegando, el famoso puente nuevo que está llegando allá a la costa. Ah, el Curvo, el Curvo. Sí, se me escapa el nombre, bueno, pero es el puente del Sur City, se lo conoce ahí. Y también, un poco más adelante, llegando casi al Tunco, ¿verdad?, un poco más adelante, como a cuatro kilómetros adentro, por ahí llega Comasagua también, entonces nosotros casi… De hecho, está en la ruta que uno puede optar por esa calle. Si hay una ruta de Comasagua que va a dar hasta Tamanique, bajando por las cascadas de Tamanique, a llegar al Tunco. Uno va a salir a San Blas, pero antes por San Blas. Sí, esa es otra. Y, alcalde, y hablando de esta fusión que, pues, a nivel administrativo, etc., obviamente entonces los ingresos también se fusionan. Sí, todo se funciona. Se fusiona. Y Comasagua es poquito, ¿verdad? Y a eso voy, porque ¿cuántos han sido los ingresos de Comasagua? Es decir, ¿le beneficia a Comasagua que se haya hecho esta fusión? Claro, claro, claro. Con esta tecla. Claro, sí le beneficia porque, por ejemplo, Comasagua tiene unos ingresos bien pocos de seis mil, siete mil, máximo ocho mil dólares. Entonces, una alcaldía de Comasagua con una población de casi quince mil habitantes con unos ingresos de ocho mil dólares realmente es muy poco. Vea, ocho mil dólares es muy poco, sobre todo con la necesidad que se tiene. Entonces, nosotros hemos tratado de apoyar a Comasagua desde Santa Tecla. Lo primero que hicimos en Comasagua, nosotros no encontramos vehículos. Entonces, ahí solo hay que andar cuatro por cuatro porque las calles son bastante grandes. Son calles de quince, veinte kilómetros. Las comunidades están lejos una de otra. Entonces, se necesita vehículo. Y cuando nosotros llegamos no había vehículos. Bueno, no hay vehículos todavía. Hemos tenido que apoyar desde Santa Tecla con PICA, cuatro por cuatro. Bueno, de eso se trata la fusión de los municipios. Sí, apoyar. Que ahora es un distrito, ¿verdad? Que se optimicen recursos. El recurso. Por ejemplo, hay una máquina que nosotros compramos que ahora justamente está trabajando esa máquina en un cantón que se llama El Rosario porque hay unos baches grandes, hoyo, grandes, sobre todo con la lluvia. Entonces, estamos arreglando las partes más afectadas. Por esa motoniveladora nosotros dimos ciento cincuenta mil dólares, más o menos. Es una motoniveladora de esas súper grandes que sirven para arrancar piedras, hoyos y dejar los planos para que levante el material fresado y lo eche a los camiones. Y vamos a comprar un camión que no nos ha venido, pero es un camión de más o menos ciento cincuenta mil dólares también. Entonces, es una inversión de trescientos mil dólares que hemos inyectado a la gente de Comazagua que con los recursos que se tienen allá, pues prácticamente imposible. Y justamente si recauda tan poco y para reparar o estas inversiones, entonces están saliendo de Santa Tecla. En este momento está saliendo prácticamente de Santa Tecla. Y pregunto esto porque obviamente todas las alcaldías tienen una deuda ya. Sí, claro. ¿Cómo se está trabajando esto para que la alcaldía de Santa Tecla tampoco esté como, o sea, que siga haciendo sus proyectos, mientras también está inyectando para Comazagua? Sí, claro. Mire, Santa Tecla y Comazagua tienen una alcaldía bastante grande que no deberían de tenerla en esa envergadura, que son casi cincuenta y siete millones de dólares. O sea, es una cantidad demasiado grande. Yo siempre les digo que a mí me hubiese gustado ser alcalde en la época de Óscar Ortiz porque no tenían nada de deuda. O sea, hubiese sido un superalcalde, ¿no? Porque no había nada de deuda. A pesar de eso, nosotros estamos haciendo muchísimas obras. Y fue en la época de Óscar Ortiz que dejaron una deuda de más o menos diez millones de dólares. Ya cuando llega Davison, con Arena, hicieron otra deuda de más o menos casi treinta y cinco millones de dólares. Y luego, pues, los intereses y luego fueron titularizando la ciudad. Los ingresos. Los ingresos. Entonces, se fue haciendo más grande. Entonces, ya cuando hay nuevas ideas, llega. Cuando nosotros llegamos, encontramos una alcaldía demasiado endeudada que se hace a veces complejo hacer algunos proyectos de gran envergadura. Pero aún así nosotros los hemos hecho. Y ahora recibimos, digamos, un golpe financiero con Comasagua porque encontramos una alcaldía de Comasagua demasiado endeudada con cinco millones de dólares. O sea, una alcaldía tan pequeña que recibe ocho mil dólares máximo de ingresos con cinco millones de dólares. Eso es para que, solo para pagar al banco. Si tenemos una deuda en Comasagua de cinco millones de dólares, necesitaríamos al menos unos cuarenta mil dólares solo para pago de esa deuda. De esos seis millones, cuarenta mil dólares. ¿Y cuánto es el pago mensual de esa deuda? Es un poco menos de treinta y cinco mil, por ahí, dólares mensuales. Y ahorita los está sufragando con Distrito Santa Tecla. Sí, nosotros hemos tenido que, estamos haciendo una evaluación financiera, pero nosotros hemos hecho una reunificación. Hay una parte del FODES, ¿verdad? El FODES, recordemos que se redujo porque luego, pues, el mayor porcentaje era administrado o es administrado por la DON, por la Dirección de Obras Municipales. Hay una parte, un porcentaje que sigue llegando a las alcaldías para gastronomía. El 1.5. El 1.5 por ciento. Todo ese dinero sirve para, nosotros lo ocupamos para pago de deuda. De deuda. De deuda y un poco también para gastos administrativos. No ajusta, no salimos, pero hemos nosotros unificado toda la parte financiera de la alcaldía para salir. Y aún así nosotros hemos hecho proyectos. Bueno, nosotros ganamos el primer periodo con esa situación financiera complicada y ahora estamos viendo de qué manera en este periodo no hemos hecho préstamos, no hemos hecho nada de préstamos, pero sí estamos viendo cómo se reunifica todo, quizás para pasar la deuda a largo plazo y que nos baje un poco. La consolidación y tirarlo un poco más adelante. Ahora, alcalde, me imagino que están haciendo como un estudio exhaustivo de Comasagua porque, decía usted, entre 6 mil, 7 mil dólares es lo que ingresa mensualmente. Pero, ¿qué está pasando ahí? No pagan impuestos, no está bien contabilizado. O sea, ¿Comasagua tiene para pagar, para que hayan mayores ingresos como distrito para la alcaldía de la Libertad Sur? Sí, claro, mire, hay una cultura a veces de no pago, mire, hay una tiktoker, por ejemplo, en Comasagua, voy a poner este ejemplo, creo que 5 dólares le toca pagar al mes, ¿no? Como 5.50. ¿Por qué? ¿Por tres negocios? ¿Por tres negocios? Es una tiendita, es una tiendita, tiene una tiendita, negocio en su casa, tiene una tiendita, tiene una pizza, pizzería, pequeña, pues, ¿verdad? Pero, fíjese que nos pasa atacando casi todos los días, y una vez me puse a hacer, me llamó la atención, ¿no? Entonces, puse a hacer la cuenta y dividí 5 dólares entre 30 días, y le sale como a 10 centavos por día, ¿no? Entonces, a mí me dio un poco de gracia porque, o sea, ella paga 5 dólares por el mes, ¿verdad? Yo decía, nos están cobrando tres impuestos, tres tasas a la nueva alcaldía, porque no pagaba, o sea, ese negocio no estaba registrado. O sea, no estaba registrado como negocio, sino que como vivienda. No, 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 no pagaba. Ah, tampoco. No pagaba nada. No pagaba nada. O sea, no estaba registrado. ¿Ropa, pizza? Tienes ropa, pizza y tienda. Y tienda, ¿verdad? Entonces, viene nuestro equipo y dice, bueno, esa persona tiene que pagar, es algo pequeño, pues pongámosle algo pequeño, pongámosle 5 dólares, 5.50, ¿no? Pero, ¿cómo los tiktokers están famosos, vea? Entonces, y dicen, me han puesto tres impuestos, porque son tres actividades. Bueno, pero sale como menos de una cor al día, ¿no? Bueno, sé que las pizzas las venden a dos dólares, a tres dólares o a un dólar. O sea, son emprendimientos, son negocios pequeños. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Lo que voy, yo le escuché hace poco a Milagro en una, no recuerdo si es una entrevista o… ¿Milagro nada? Sí, sí, lo dijo en algún espacio, no recuerdo. Y decía, ¿no? Es que la gente no quiere pagar, en algunos lugares no quiere pagar. Me imagino que en los nuevos municipios, ¿no? En los nuevos distritos. Pero la gente tiene que pagar, porque si no, no vamos a hacer obras. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en Comazagua había muchos lugares que no pagaban. Entonces, tienen que empezar, tiene que ver esa cultura de pago. Estoy hablando en general, los nuevos municipios, en Santa Tecla, hay lugares, nosotros estamos haciendo, le llamamos un barrido fiscal. Vea, lucha contra la evasión, porque hay lugares que no quieren pagar tasas. Nosotros cerramos negocios a veces y se molestan con nosotros, pero es porque les hemos mandado cartas. Si les dijera los nombres de los negocios y de las empresas que deben impuestos, tasas municipales… ¿Y van a tomar alguna acción al respecto? Sí, claro, mire, no le puedo decir el nombre del colegio, pero había un colegio muy famoso en Santa Tecla, es así como las afueritas, pero la mensualidad de ese colegio cuesta más o menos 120 dólares, 130 dólares, 140 dólares. Aparte, causa un gran tráfico, súper grande tráfico, tenemos que llevar CAN, pero los colegios, muchos colegios se escudan en que la parte de educación, pero hombre, los colegios son privados, ¿verdad? Son precios privados y no pagaban durante mucho tiempo, 10 años, 15 años. Pero que no pagan, pagan cero impuestos, cero tasas. Algunos querían pagar cero impuestos, cero tasas, pero cobran 100, 120, de 200 dólares la graduación y nosotros les decimos, miren, sentémonos y nos encontrábamos que había unos que hacían, o sea, uno se admira, pues, de la cantidad de dinero al año, ¿no? Estamos hablando arriba de millones de dólares. Claro. No estoy hablando de 100 mil dólares. ¿Y qué acciones se van a tomar? Y ¿sabe que este colegio pagó? De hecho, nos pagó hace un par de meses. Vaya. Sí, fíjense que nos pagó más o menos 140 mil dólares, ¿verdad? Que debían de impuestos y de tasas municipales. Y de eso se trata. A ver, no he pagado, me aculpa, ¿verdad? Exacto. No he pagado. Me pongo el día. ¿Cuánto debo? Tanto, va. Aquí está. Y de ahí en adelante, mensualmente, tengo que pagar. Se trata de poner orden, no se trata de otra cosa. Comazagua, quiero hacer un llamado a los propietarios de lotificaciones, ¿verdad? Había muchos cafetales que ya no están vendiendo café, entonces, los han convertido en lotificación y están vendiendo. Entonces, viene usted y dice, no, qué bonito Comazagua, ¿verdad? Y se lo venden, se lo venden en 20 mil, en 30 mil, 40 mil dólares. El terrenito, el terrenito. Entonces, los han partido. Le digo a la gente, si les están vendiendo terrenos en Comazagua, muchos no tienen permisos municipales, ni de medio ambiente, y las terracerías no están correctas. Les hemos tenido que poner multas. Pregúnten si primero tienen los permisos, porque luego después les van a comprar algo que no tienen el permiso. Entonces, tienen que pedirle, exigirle el permiso, y le pido a los dueños de lotificaciones que lleguen a la alcaldía. Nosotros no estamos en contra de prohibir eso, ¿verdad? Tienen que hacerlo de manera ordenada, pero todo de manera legal. Ok. Brevemente, antes de irnos a la pausa, pero siempre con este tema, esto implica también para estos negocios que mucha gente tiene propiedades ahí, pero ya están ocupándolos como un Airbnb. Sí, 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 hay muchos. Hay muchos. También tienen que pagar. Sí, claro. Tienen que pagar. Eso está muy famoso. Sé que en algunos lugares, como San Salvador, ya están poniendo tasas para Airbnb. Hay muchas casas en Santa Tecla que están funcionando con Airbnb. La vez pasada, pues, sé de alguien que se quedó en una residencial. Allí en Veranda. No es Veranda, es la otra. En Santa Rosa, en Montesión. Y yo lo mencionaba también por Comasagua, porque ahí hay muchas fincas, por el tema del clima, que es agradable, es todo silencio. Entonces, por eso preguntaba también. Claro, entonces, ¿eso se va a legislar? Se va a empezar a ordenar, a regular, porque obviamente va a llegar más gente, va a haber más tráfico. Es una actividad comercial. Es una actividad comercial. Sí se va a regular. Van a pagar lo justo, pues, ¿verdad? Aquí los impuestos y las tasas municipales, al menos de Santa Tecla, sabe que son las mismas desde hace 15 años. Nosotros nunca hemos subido impuestos y tasas en Santa Tecla desde que he llegado yo con el alcalde. Y para esta actividad económica, para terminar este punto, alcalde, para esta actividad económica de Airbnb, se va a poner una tasa o una ordenanza y no necesita una ley más arriba. No necesita una ley, eso se puede hacer por ordenanza municipal, porque tiene que homologarse la tasa que ya paga un negocio y solo es adecuarlo a la nueva actividad comercial que va a tener esta empresa. 8.44 de la mañana le entregamos, Lili, me ayudas, su bolsa de Cherito Café, como es costumbre, en Diana Verónica y Toni. Yo siempre lo huelo porque me encanta ese olor del café. Ese olor del café riquísimo, de Cherito Café. Aquí le gustamos Cherito Café en su variedad de granos, San Pancho Black Honey de la finca Las Veraneras, Opacas, Semilavado de la finca La Palma. ¿A dónde se puede contactar? Podemos contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como arroba cheritocafé.sb. También lo encuentro en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo y en las tiendas Tengo. ¿Qué le ha parecido el cafecito, alcalde? Es el que me estoy tomando, si es el que me estoy tomando está rico, solo que muy poquito me dieron. No, hombre, ya vamos a darle. Aquí el refile gratis, alcalde. Mire, hablando del café, yo he recibido una delegación del Ministerio de Cultura de Costa Rica. Ah, lo vi. Sí, llegaron al Paso del Carmen y estaban desesperados antier porque me decían, díganle al alcalde que nos lleve a un lugar donde podamos tomar café, porque el café de El Salvador dicen que es bueno, que es famoso. Y andaban desesperados buscando café, entonces los llevamos ahí al Café Palacio en Santa Tecla y les vamos a llevar Cherito también para que lo prueben. Se come rico en Café Palacio, sí, y se toma muy buen café. Sí, 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 en desayunos ahí. Aquí también se come rico porque viene San Martín y ahora, ¿qué nos trae San Martín, Lili? Ahora celebramos a El Salvador con los deliciosos desayunos de San Martín, como el típico con Loroco, que delicioso, elaborado con huevos revueltos, acompañados de cuajada, plátanos, frijoles volteados y salsa ranchera, o también un desayuno migueleño, elaborado con dos huevos estrellados, acompañados de nuestra exquisita salsa especial, queso de capas, longaniza, plátanos y frijoles volteados. Un salvadoreño que incluye dos pupusas también, esto está disponible desde las 6.30 de la mañana. Y nosotros tenemos la bendición de degustar San Martín aquí en nuestros estudios, gracias a Línea Rosa, que nos ha traído el desayuno desde una sucursal de San Martín. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Lili, ¿ya has usado Línea Rosa? Sí, súper seguro, la verdad. Más que recomendado, ¿no? Recomendadísimo, 62004491 su WhatsApp. Y bueno, también está la app de Línea Rosa. Línea Rosa app. Ya sabe usted, seguridad, comodidad, 24-7. Con Línea Rosa. Pausa. La app de Línea Rosa. 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 Línea Rosa. La app de Línea Rosa. han renunciado. han seguido trabajo en la app de Línea Rosa. Yo leí de una app de Línea Rosa. O sea, porque ya tienen un cargo. Sí, tienen un cargo. Y ahí vamos a contratar. Arena, en ese momento. El alcalde de Línea Rosa. con Cosabi, con Cosabi, con Cosabi, con Cosabi. Cosabi, con Cosabi, con Cosabi. era prestarle el parque. fotografías, ¿verdad? con diferentes personas, con diferentes personas. Claro, ellos invierten en la decoración. Hay muchas empresas, ¿verdad? el tema de los estacionamientos, ¿verdad? hay una cancha, ¿verdad? la cancha número 8, ¿verdad? ¿verdad? hay muchos puntos también, ¿verdad? que estaba bien, ¿verdad? ahí, pues, ¿verdad? y, 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 pues, ¿verdad?